La idea era participar en Colombia en diferentes sedes de Uniminuto, hacer un poco un contacto ahí para ver cómo están trabajando en temas de comunicación y cuando llegué allá me encontré por lo menos en Cundinamarca, que es una provincia mediterránea como Córdoba, con cinco sedes y tuve la posibilidad de conocer esas cinco sedes y las instalaciones de radio y de televisión que tenía en cada una de ellas. Y bueno, la experiencia es muy buena en lo personal, lo profesional, creo que también en lo institucional, porque ahora tenemos esta posibilidad de justamente juntarnos con las autoridades para ver si está la posibilidad de armar un convenio marco que nos permita hacer cosas en conjunto, hay mucha potencialidad en Colombia, la gente es muy agradable y tiene muchas ganas de trabajar, entonces por ahí también podemos mezclar esas ganas que también acá tenemos desde la Universidad de Río Cuarto, así que bueno, estamos muy contentos y ojalá se dé esa posibilidad, estamos con esa ilusión. Decías Jennifer que son muchas las líneas de trabajo y de interés para seguir fortaleciendo esta vinculación. Sí, yo en realidad en la parte nuestra, que somos del canal, la idea mía era trabajar a nivel de la comunicación, pero cuando llegué allá te sorprenden porque te empiezan a hablar de toda la universidad y de todos los proyectos que ellos tienen a nivel de investigación, de extensión, bueno, todo lo que también tenemos nosotros, nos unen los mismos objetivos, ellos trabajan mucho con esto de la proyección social, para nosotros sería extensión, trabajar hacia afuera con la comunidad, entonces bueno, esas son las cosas que nos unen y bueno, ahora la idea justamente es esa, tratar de unirnos y ver qué podemos hacer de ahora en más. Tenemos presente este tema de la internacionalización como una línea que la universidad, una línea política que la universidad ha adherido, entonces bueno, la idea justamente que también desde el canal, nosotros en principio poder avanzar en eso y hacer trabajos colaborativos como hemos venido haciendo a lo mejor con otras universidades del país, entonces este vendría a ser un salto cualitativo a nivel internacional, ver la posibilidad de poder hacer algo en conjunto desde el canal con Colombia.